El tiempo es hoy, tenés que entender Que ayer ya pasó, mañana no fue En mi corazón, te espera un rincón En donde crecer, en paz sin temor Y que cada día, mirando las estrellas Hagamos la promesa, de ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí Yo te prefiero, fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero, irreversible Casi intocable Tus ropas caen, lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Esto es, haga, haga, haga por mí Tú eres una joven Agradable En el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana A ver esas manos arriba Quiero ver llegar La alegría Quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte Hoy es nuestro día de suerte Vamos a cantar esta canción Bailando conmigo Y con tus amigos La fiesta está buena Las penas afuera Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Vamos a bailar Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Vamos que suenan los tambores Al compás de estos corazones Si esta banda Esta banda nunca va a parar Vamos a batir nuestras palmas Con las notas que toca el alma Que nadie se quede en su lugar Bailando conmigo Bailando conmigo Bailando conmigo Y con tus amigos La fiesta está buena Las penas afuera Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo debes mover Cuando sientas que este ritmo suena Vas a poder Y si no sabes Ven a aprender Cuando sientas que este ritmo suena Vas a querer Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Vivir la vida entera junto a ti Vivir la vida entera junto a ti Undo a ti Vivir la vida entera junto a ti Mi arca interior, la que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto El trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi Que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca oí ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Salve buscando a mi niño interior, en un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme llegó y me dijo, ¿por qué te dejaste de mí? Le pido perdón, contesté, estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí, así me olvidando quién fui ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar Es tu amor Es tu amor el cambio que hace evolucionar Y todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Es tu amor Abrirte mi mundo Abrirte mi mundo Es tan normal Al verte reír Al verte reír Y volar Ser todo en ti Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y así con mi amor Ganar tu amor Ganar tu amor Ser todo en ti Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Ser todo en ti Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y así con mi amor Ganar tu amor Eres tú la luz que yo quiero para despertar